Como todo lo estamos viendo a partir de ahora que nuestra gobernadora Tere Jiménez toma posesión en el estado de Aguascalientes, todo lo hemos hecho a lo grande. Como ella nos dice, aquí si se va a hacer algo, tiene que ser a lo grande. Antes pues se vivía muy únicamente en el estado y ahorita ya no nada más es a nivel nacional, sino internacional. Y bueno, con los artistas que ya nos dio a conocer nuestra gobernadora, viene Alejandra Guzmán, Reyk, Filipa Giordano y entre otros, ¿verdad? Flancy Pandora y bueno, aparte con lo del país invitado, la verdad es que pienso que a nivel nacional e internacional se le está dando pues un gran auge y una gran difusión a todo lo que es este evento. Así es, imagínate para ellos, la verdad es que todos en los viñedos se sienten pues muy contentos y muy apoyados por nuestra gobernadora por la importancia que se le está dando las niñas también las que están participando hacía más de 50 años que no se vivía lo de elegir a una reina de la uva. Entonces pues muchas tradiciones y muchas cosas que está rescatando nuestra gobernadora que nos llena a nosotros de gran beneplácita. Nosotros, bueno, yo estoy por todas partes, se le va a hacer muchísima difusión en toda la región y en la Ciudad de México, en Guadalajara, en todas partes para que vengan y nos visiten todos aquí durante los Vive las Vendimias en este 2023 que es del 24 de agosto al 17 de septiembre.